Y BTS revela sus defectos individuales en el último Room BTS. En el episodio 141 de Room BTS, la especial colaboración de TVN de GameCattering continuó. Una de las primeras actividades que hizo BTS fue confesar algunas de sus deficiencias. Aunque podemos pensar que los miembros son perfectos, revelaron algunos de sus defectos personales. Después de que cada miembro confesara, los otros miembros decían si estaban de acuerdo o no y los perdonaban. El conductor Nayeon Suk dijo que escuchó a Jungkook que era el miembro perfecto. Sin embargo, Jungkook aún reconoció su propio defecto y admitió que le falta paciencia. Dijo, quiero hacer muchas cosas pero me falta paciencia. Los miembros estuvieron de acuerdo, pero señalaron que es bueno en todo lo que hace. El introvertido integrante del grupo Suga confesó que, incluso mientras actúa, se cansa. Esto no fue una sorpresa para los miembros. Anteriormente dijo que, después de todo, espera convertirse en una roca en su próxima vida. Mientras filmaba el episodio de Rune BTS, reveló que su batería se estaba agotando en ese momento. Cuando estoy cansado en el escenario, tiendo a controlar mi energía. Mi nivel de concentración ha disminuido ahora. De todos modos, soy físicamente débil, dijo Suga. Jin tuvo una confesión sorprendente ya que afirmó que no piensa mucho. Aunque tiene fama de ser alegre, muchos lo consideran considerado. Soy simple, no pienso profundamente. Tiendo a lidiar con las cosas con facilidad, dijo Jin. Nayeon Su contrarrestó la confesión, sugiriendo que no es realmente un defecto, sino más bien una fortaleza porque puede disminuir el estrés de no tomar las cosas demasiado en serio. Los miembros estuvieron de acuerdo y Jimin dijo que, en realidad, es una cualidad que admiran de Jin. Jimin luego admitió que, a menudo, hace comentarios contundentes. Sin embargo, V notó que lo ha estado haciendo con menos frecuencia. Ahora nunca haces comentarios. Jimin es estricto consigo mismo, lo que nos entristeció. Se estresa y luego hace comentarios contundentes, dijo V. V concluyó su declaración diciendo que Jimin es realmente muy amable. Los miembros perdonaron a Jimin, pero reconocieron sus esfuerzos en la superación personal. Quizá la confesión más impactante vino de RM como líder de BTS y famoso por su alto coeficiente intelectual. Lo consideramos como una de las personas más maduras, pero dijo lo contrario. Afirmó, no estoy lo suficientemente maduro. No puedo conducir, no tengo licencia de conducir y no puedo cocinar bien. Incluso si lo intento, lo arruino. No puedo comer mariscos. Creo que me falta la vitalidad que necesitas en la vida. Personalmente, creo que soy inmaduro, dijo RM. Posiblemente el que incluyó más cosas negativas de él. ¿O tú qué opinas? ¿Cuál piensas que no tenía casi cosas negativas? Yo creo que Jungkook, ¿no? RM dijo que espera convertirse en un hombre algún día. Jimin le aseguró que lo haría. El defecto de V era como el de Suga, en sentido que se siente que es más vago que la mayoría de los miembros. Le cuesta realizar tareas. Cuando tomo una decisión, me lleva un máximo de dos meses a actuar. Dejo el ejercicio, me rindo mientras hago una canción. Si no tengo ganas de hacerlo, no lo hago. Entonces a menudo siento pena por los miembros, dijo V. Algo de la franqueza de Jimin regresó cuando resumió la confesión de V y dijo, en pocas palabras, carece de responsabilidad. Continuó, no pensamos de esa manera, pero si él piensa de esa manera, te perdonamos. El último miembro en confesar sus defectos fue J-Hope, a quien los miembros se etiquetaron como impecable. Bromearon, ser impecable con sus defectos. Su compañero de cuarto, Jimin, sugirió, es demasiado estricto consigo mismo, siempre es el primero en llegar. Y bueno, anteriormente le exigía a los demás miembros si se enojaba cuando no pasaba algo y también decían que era el que más se enojaba. RM estuvo de acuerdo y reveló algunos de los apodos de J-Hope, como God J-Hope y Light J-Hope. J-Hope le recordó a los miembros que él mismo necesita confesar. Soy brillante y siempre sonrío cuando estoy fuera, pero me veo muy diferente en la casa. Tal vez sea porque me río demasiado cuando estoy afuera. En mi casa, mi cara se ve apagada. Ese es mi defecto. Creo que la sombra detrás de mí está creciendo, dijo J-Hope. Puede parecer ser feliz y energético todo el tiempo. Los miembros se negaron a reconocer la confesión de J-Hope como un defecto. Como resultado, J-Hope agregó que preocupa a sus padres por su seriedad en casa. Sin embargo, todos admiran a J-Hope aún más, ya que se reveló a sí mismo como un buen hijo preocupado por su familia. Después de sus confesiones, los integrantes jugaron un juego corto en el que debían convertirlo en un eslogan que luego se repetía cuando se les llamaba. Esta actividad está destinada a ayudar a las personas a superar sus deficiencias.